Y bueno, pues yo agradecer a la Sociedad de Comerciantes porque esta fue una iniciativa que partió de ellos, que bueno, a mí me pareció personalmente muy atractiva y bueno, creo que son más de 30 comercios los que participan, 31 finalmente, en esta actividad. Y bueno, pues como ha dicho Paco Pepe y ha comentado Charo, que no se sorprendan si de pronto entran a un centro de estética y se encuentran con un escaparate de una tienda de deportes o dentro de una tienda de deportes, un escaparate de ropa de niño que no es convencional en ese escaparate o cosas de ese tipo, ¿no? En una zapatería o cualquier otro producto. Es una llamada de atención, ¿vale? Para el municipio, para las personas que debemos comprar en nuestro municipio, para los ciudadanos de Bullas y bueno, simplemente hacer un poquito más atractivo el comercio en estos días, ¿no? En esas dos semanas que va a durar esta actividad. O sea, a lo largo de la misma podrán encontrar información en las distintas redes sociales de la Asociación de Comerciantes, así como del Ayuntamiento de Bullas y bueno, pues desde aquí simplemente invitar a todos a que se pasen por esos comercios porque yo creo que también podrán encontrar algún tipo de, bueno, pues de descuento, alguna cosica a tiempo que dure la actividad y bueno, pues más que nada que visiten nuestro municipio, que visiten los comercios de nuestro municipio porque como ha dicho Charo, comprando en Bullas, como dice el eslogan de la Asociación de Comerciantes, ganamos todos y bueno, y el yo compro en Bullas del Ayuntamiento de Bullas. Espero la colaboración de todo el pueblo y va a ser un acto que hemos presentado para motivar a toda la gente que tenemos un comercio y que tenemos que ser todos conscientes de que hay que dejar las cosas en el pueblo, ¿no?, para que esto siga adelante. Ánimo a todos los comerciantes de que esta iniciativa, la próxima vez que se haga, pues se haga que participemos más.